La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Unidental y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del Patrimonio de Arequipa. En este caso vamos a hablar un aspecto de la arqueología de la misma. Nuestro invitado es el arqueólogo Marco Gustavo López, él nos va a hablar sobre el Centro Arqueológico de Cerro Cazapatac y Cacayinca, en el distrito de Hunter, y él, puedo comentar que ha tenido estudios universitarios en la Universidad Católica de Santa María, ha trabajado más de 30 años en el Ministerio de Cultura y en el Instituto Nacional de Cultura, ha realizado investigaciones en los valles de Chile, Majes y Camaná, actualmente director del Museo de Santores Sandinas de la Universidad Católica de Santa María. Doctor Mario Rómez, lo dejo en la conducción hasta este momento. Adelante. Muchas gracias Gonzalo, bienvenido Marco López Hurtado, él es arqueólogo, como ya se mencionó, y el tema a tratar el día de hoy es el Centro Arqueológico del Cerro Cazapatac, Cacayinca, ubicado en el distrito de Hunter. Bienvenido Marco. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, me gustaría, como primera pregunta, para que también nuestros seguidores puedan conocer un poco más acerca de la historia del cerro arqueológico de Cazapatac, Cacayinca, a qué época de la historia corresponde este sitio arqueológico, a qué época de la historia se remonta el origen de estos restos arqueológicos que existen en ese lugar y que ahora custodia la Universidad Católica de Santa María. Sí, efectivamente, el sitio es un sitio bien importante para la arqueología de la, digamos, de la ciudad de Arequipa porque tiene retos de ocupación de este, la cultura tibuanaco, la cultura churajón, que es la cultura local, y los incas, que es en 1500 hasta 1450, 1500. Entonces, como podrán apreciar, pues, tiene una larga ocupación de más de 700, 800 años, con múltiples fases de ocupación en nuestros estudios que hicimos en nuestra tesis del bachiller y posteriormente hemos podido determinar, pues, que este sitio tiene todo este proceso de ocupación. Efectivamente, se remonta al año 600 después de Cristo y, como bien lo has mencionado, pues, este sitio arqueológico ha atravesado varios periodos en que las culturas tibuanaco, churajón y también los incas estuvieron asentados en ese lugar. Pero, ¿tomamos conocimiento de la existencia de este centro arqueológico a partir de qué año? ¿Quién fue el descubridor? En nuestras investigaciones que hemos realizado, hemos logrado determinar, pues, de que uno de los primeros, digamos, arqueólogos que tiene, obviamente, el Perú, claro, es un arqueólogo alemán, pero fue Max Zule, cuando estuvo por Arequipa, quien describe el sitio. Ya en 1905, es una información que da el doctor Eloy Linares Málaga, menciona de unos restos antiguos, menciona la cultura tibuanaco y algunas estructuras que están por allá. Y, posteriormente, entre 1938 y 1940, en Suárez Polar, Bernedo Málaga y otras figuras, mencionan al sitio como un hallazgo nuevo, pero, en realidad, en 1905 ya se reportó al sitio. Después, por los años 70, 74, el doctor Manuel Guanti Hurtado realiza unas excavaciones arqueológicas en un cementerio que está cerca de la paisajista, y parte de esta colección se encuentra en los depósitos de la Universidad Católica Santa María. Quiere decir que el año 1905, Max Zule reporta la existencia de este sitio arqueológico, y, posteriormente, se hacen otros hallazgos y también novedades acerca del centro arqueológico que estamos comentando. ¿Cuáles son esos restos arqueológicos que existen en el centro de Casa Patac? Los restos que existen, que todavía se conservan, son, digamos, la parte de lo que es la arquitectura. Es decir, hay una muralla que rodeaba parte del sitio, todavía hay algunas partes que tienen la muralla, y dentro de la muralla hay, digamos, la resta de las casas, que solamente se están conservando las cabeceras de los muros, que son de forma rectangular, los muros son bajitos, también hay tipo terrazas, porque el cerro es un cerro con mucha pendiente algunas veces, entonces, terracean el cerro para poder conseguir zonas planas y poder hacer sus viviendas, sus casas. Entonces, esta es una parte de la evidencia. Y la otra evidencia que mencioné, que el doctor Juan Quirtado rescata unas tumbas por la vía paisajista, que ahora ya está plenamente ocupada por las organizaciones como Siete de Junio y otras, donde se ha podido rescatar por parte de las tumbas, y estas tumbas solamente se conservaban por la cerámica, los restos óxidos, bien difícil de conservarlos, porque había mucha humedad y mucha lluvia, pero se pudo rescatar parte de lo que es la cerámica, y a través de la cerámica pudimos afirmar esta aseveración del proceso de ocupación desde Tijuanaco hasta la época inca. Esta cerámica actualmente se exhibe en el Museo Santuario Sandino de la Universidad Católica de Santa María. Estaba en el museo que se ubicaba en la calle Villalba con Cruz Verde, ese museo fue desactivado, y parte de esa colección fue a Camaná, en donde ahí hemos podido, se está exhibiendo allá una parte de esa colección donde se muestra todo el proceso de ocupación de la arqueología de Arequipa. Correcto. ¿Y qué propósitos, qué fines cumplía este centro arqueológico del Cerro Cazapata actualmente ubicado en Janta, si nos puedes hacer una descripción de este lugar? Sí, el sitio básicamente lo que yo he podido investigar a través de mi tesis de bachiller cuando hice mis trabajos de investigación, básicamente es una aldea, es una aldea donde la gente estaba viviendo, obviamente está muy cerca del río Chile, se aprovisionaba de los recursos que estaban en el valle, explotaban el valle con una agricultura probablemente incipiente, y tenían el agua, entonces acondicionaron, claro, esto fue creciendo poco a poco, ya hubo una muralla defensiva, donde probablemente esta muralla se construyó a fines de la época de Tijuanaco, donde ya no había un control directo del altiplano, entonces había muchas rivalidades, entonces tenían que controlar el sitio, y además el sitio por su altura, tiene una visión para poder controlar todos los recursos que ellos manejaban, y finalmente en la época inca, cuando ahí cobra un poco más de expectativa el sitio, porque el sitio fue ocupado por los incas, en la parte más alta, cuando llegaron los incas, vieron la ocupación del sitio, y ocuparon, se establecieron allá, para igualmente poder controlar a la gente local, y probablemente también establecieron ahí un centro ceremonial como un gusno, claro, el gusno no se ha encontrado, pero sí se logra inferir esto a través de una cruz, una estructura moderna, donde todavía la gente actual va en veneración cada fiestas, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Claro. Los sitios Cazapatá y Cacayinca fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? ¿Se sabe cuánta población vivía en esa aldea, y a qué actividades estaban dedicadas? Sí, el sitio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se ha hecho, se hizo en los planos, con la oficina de Catastro, la municipalidad también en algún momento intervino allá, le puso mucho interés, el sitio tiene muchos muros, donde se indica la categoría del sitio, claro, hay también mucho peligro de invasión, el sitio fue reducido, digamos, a lo que actualmente es, está rodeado prácticamente por todas las organizaciones modernas que están en Hunter, tanto por ambos flancos del cerro, entonces, igual hay unas murallas, pero la gente igual no puede, no tiene, a veces no tiene la noción del sitio, y no los puede conservar, botan mucha basura en el sitio, se hizo campañas con, con a trabajar urbano hace muchos años, para botar la basura, este, pero igual, siguen avanzando, siguen deteriorando el sitio, hay que hacer campañas de concientización, para proteger el, la zona arqueológica, con la municipalidad, que, que, algunos alcaldes le ponen el interés, desde, desde el caso, inclusive, el, el señor Simón Malbuena, quiso hacer un museo, en el lugar, ya no, ya no le alcanzó el tiempo, pero, bueno, y también es importante mencionar, que, las, las denominaciones, de, lo que significa, cazapatas y cacayinca, cazapatas, tanto el vocablo, cazapatas, como cacayinca, tienen una denominación quecha, caza, por ejemplo, es roto, ¿no? Cuando uno, a veces, los antiguos dicen, está casuto, que está, con el diente roto, ¿no? Entonces, cazapatas, andén roto, ¿no? Cerro roto, y cacayinca, significa, este, lugar de arcilla, ¿no? Caca, lugar de arcilla, entonces, esta, estos dos, esas dos denominaciones, la gente en Fucho, lo conocen por estos dos nombres, la parte más antigua, que es, digamos, este, que es el cacayinca, donde está la parte central, donde se ha encontrado Tihuanaco, y la parte más alta, es el cazapatas, donde está la, la ocupación, eh, inca, que obviamente, estas denominaciones son, son quechuas, ¿no? Entonces, esa es más o menos la, la, la noción es lo que se maneja. En esta aldea, que tú has mencionado, estaban fundamentalmente dedicados, a las actividades agrícolas, y a qué otras actividades, desarrollaban, en, en cazapatas, y cacayinca. Sí, el, eh, la gente que vivía allá, básicamente, como mencioné, era una aldea, donde, eh, eh, llevaban todos sus productos, a, a, que producían en, 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 en el, en el valle, ¿no? Eran agricultores, porque, asociado a la cerámica, se ha encontrado muchos restos de, eh, estas asadas, asadas eran como unos utensilios agrícolas, como unas lampas, que, este, estaban, estaban justo al lado de la cerámica, que también, eh, eso indica, pues, la, 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 la categoría del sitio, que era la gente agricultora, eh, que, seguramente trasladaban con, con sus llamas, con, 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 con sus ricos de llamas, trasladaban el agua, y los productos que ellos, que ellos, este, producían, ¿no? En el valle, maíz, papa, y algunos otros productos propios del lugar, ¿no? ¿Y qué más se sabe de las, qué más se sabe de la vida, de los aldeanos, de, cazapata, ¿no? Aparte de las actividades agrícolas, o, o de la cerámica que había, que han producido, ¿qué más se sabe de ellos? Eh, yo creo que el sitio, eh, en un momento yo, me, me interesé mucho por el sitio, por la, la antigüedad, y por los, eh, si, digamos, tenía algún interés, eh, religioso, o, digamos, si era un, eh, yo creo que sí, porque, en, en la parte antigua, del, de, perdón, pero en la parte, digamos, más, ah, reciente de ocupación, que es la parte alta, donde están los incas, también se han encontrado restos de, de cerámica tibuanaco, churajón, entonces, cuando llegaron los incas, este, probablemente este sitio, era el sitio donde hacían el culto religioso, ¿no? hacían sus ofrendas, hacían sus pagos, ¿no? porque, en, en la actualidad el sitio, todavía conserva esa, esa esencia, la gente va, hace sus ofrendas, hace estas miniaturas en casas, estas alacitas, entonces, esas tradiciones se han conservado, entonces, el sitio ya de por sí tiene esa, esa, ese atractivo natural, donde han podido hacer estas, 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 esas tradiciones, o sea, que también podía ser un centro ceremonial, sí, sí, obviamente que sí, sí, obviamente que sí, y cuando llegaron los incas, los incas transformaron un poco esa esencia, claro, que conservando un poco el, 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 por la, seguramente por la parte alta, porque el, la parte alta del, del lugar, este, es un, es un, es un mirador natural, donde tiene una, una visión del, de todo el valle, de la ciudad, ¿no? donde uno puede apreciar, y este, y era, era básicamente los, los incas, o los antiguos peruanos, este, los, los apus, los ceros altos, tenían una veneración, por hacerle sus pagos, y sus tributos, ¿no? Y también, amigos, continuamos conversando con el arqueólogo Marco López Hurtado, acerca del centro arqueológico del Cerro Cazapata, ubicado en el distrito de Hunter, y nos venía contando, Marco, de las varias funciones, que habría cumplido este sitio arqueológico, tanto como aldea, también, como un centro ceremonial, y, y fortaleza, ¿no? Y nos decía que, si hay hallazgos, de murallas, que habrían permitido, seguramente, a los pobladores, en estos periodos, tanto Tiahuanaco, Churajón, o en la época Inca, justamente, tener una visión, panorámica, ¿no? del lugar, para resguardarlo, seguramente, de, 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 de cualquier amenaza. Efectivamente, la muralla, su nombre mismo, como lo dice la muralla, es defender el lugar. Entonces, en algún momento, la muralla fue construida, como mencioné, probablemente, a fines de Tiahuanaco, cuando, probablemente, también haya introducido los Wari, entonces, había que defender el lugar, había que protegerlo, entonces, construyen la muralla, que está, prácticamente, todo el lugar, todo el sitio, pero ahora, solamente, que se conserva una parte, del, del, del sitio, por la, por la afectación, que ha, ha, sufrido el, el, el lugar, pero, este, es bien, bien interesante, esta, esta muralla, porque permite, pues, la, la protección, tiene todos los rasgos, tiene una muralla, tiene, el sitio ceremonial, tiene la aldea, donde vivían, eh, claro, hay que, hay que, ahondar más las investigaciones, porque el sitio, eh, yo lo estoy hablando, mis investigaciones, que lo he hecho a nivel, básicamente, de superficie, hay que hacer excavaciones, ¿no? Las excavaciones pueden dar mucho más luces, como para poder, este, definir cosas mucho más puntuales, seguramente se va a encontrar, con más aspectos que puede, decirnos más, más información, ¿no? Y así como el sitio de Cazapata, Cacayinca, también, en el Instituto de Hunter, existe, Huacuchara, y el Cerro Manto, ¿no es cierto? Que, que, que cumplían, que, que relación guardaban entre estos lugares, eh, lo, digamos, qué relación, qué conexión había entre, Cazapata, y Huacuchara. Eh, es un, es un montículo que está al frente de Cazapata, eh, igualito, es una pequeña aldea, con su muralla, también hay restos de, de arquitectura, eh, entonces, yo creo que la, la función era defender el sitio de Cazapata, avisaban a, a, a toda la gente que vivía allá, pero el sitio está un poco mejor conservado, eh, a pesar de que también hay peligros de invasiones, pero igual, el sitio también, este, puede mostrar mucha información, cuando se haga las excavaciones, y en medio, entre el cerro, eh, Huacuchara y el cerro Manto, eh, hay un, eh, una pequeña quebrada, donde, bueno, ahora está, está, con población moderna, que es la parte de Pampas del Cusco, y hay un ojo de agua, donde todavía hay humedales, y, probablemente la gente, hay, ha usado este, este humedal, este, este ojo de agua, para provisionarse de, de líquido, ¿no? Para poder subsistir y alimentarse, ¿no? La ubicación, entonces, eh, del cerro Cazapata, es estratégica de mar, ¿no? Porque está, como tú comentabas, casi ubicada a la rivea del río Chile. Exactamente, el, el, toda la gente, los pobladores antiguos, arequipeños, digámoslo así, este, buscaron estos lugares, eh, altos, estratégicos, para poder vivir, y además, para poder defender lugares, para poder controlar, todos los recursos que ellos tenían, controlar también el recurso del agua, ¿no? Este, el agua era tan importante, los canales, los, todos los caminos que ellos tenían, tenían, pues, era, era importante para ellos, y, y defenderlo, conservarlo, era, era parte de su vida, la fuente de su vida, entonces, había que vivir en las partes altas, por eso es que, pues, cogieron el lugar, y ha sido un sitio bien propicio, ¿no? Para estos fines. Siendo patrimonio cultural de la nación, igualmente cobra o reviste una importancia de valor turístico, el, el cerro Cazapata, ¿no? ¿Qué, qué acciones o qué se ha hecho en los últimos tiempos que tú conozcas, para promover turísticamente, este lugar? Sí, el sitio, como mencioné, en un momento, el, el señor Simón Balbuena, que volvió a la alcaldía de Hunter, le puso el interés, cuando ese tiempo yo estaba malaborando en el Ministerio de Cultura, quiso construir un museo, ya designamos el lugar, se hizo los planos, estábamos, este, inclusive, contactamos con gente del Ministerio de Cultura en Nima, con el viceministro de patrimonio cultural, ya pusimos todo, todo de nuestro empeño, pero actualmente ya no alcanzó el tiempo, pero yo creo que el lugar, tiene varios, varios aspectos atractivos, primero, porque es un, un cerro natural, es un mirador natural, ¿no? Muchos alcaldes, este, por, por su, por su ubicación, y por su estrategia, inclusive, quieren construir algunas, algunas estructuras allá, entonces, yo siempre les he mencionado, no hay necesidad de construir nada, porque el lugar es una zona arqueológica, simplemente hay que condicionarlo, y limpiarlo, y, este, ponerle todo el resguardo de las, de los retos arqueológicos, y la gente va, va, va a subir, como siempre sube en Semana Santa, eh, pueden ustedes, bueno, ahora no, no se puede, en el año pasado tampoco se pudo, pero, cuando haya la normalidad, ustedes pueden apreciar la cantidad de gente que sube allá, hace sus pagos, este, hace sus, 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 sus ritos, todo este ritual que hacen en Semana Santa, eh, que, que suben desde la parte baja, este, con todo el, todo el proceso de la crucifixión, eh, entonces, el sitio es bien, bien, bien venerado, y además es un, un atractivo natural, yo creo que el, el sitio, si le, si le da la puesta en valor, conveniente, este, con el museo, con los retos arqueológicos que se llegan ya, con vitrinas, se exhiben los restos, se puede hacer recreaciones de cómo la gente vivía ya, en sus, en sus aldeas, la misma buralla, hacer reconstrucciones, va a, va a, va a cobrar el, va a cobrar el, el atractivo que realmente se merece. Sin duda, tiene una, una enorme, una enorme potencialidad turística, el hecho de poder convertir este espacio en un, en un museo de sitio, y por otro lado, también, relacionar el pasado con el presente, ¿no? Puesto que como tú bien, tú bien has mencionado, hay, hay todavía la, la costumbre de hacer los pagos, por ejemplo, en ese Apu, ¿no? Que sería el cerro Cazapataj, visto desde, desde la, desde la cosmovisión andina, ¿no es cierto? Pero que sobrevive hasta nuestros días, ¿no? Como en otras regiones del país, también, se mantienen algunas, algunas, costumbres que, que han, digamos, que a lo largo de las generaciones, se han transmitido de una a otra, como sería, por ejemplo, estas, estas prácticas religiosas, Sí, sí, este, ese es lo, lo más interesante, es que estas costumbres sean, sean conservados, y, mencionarles también, porque, toda la zona de Hunter, hay mucha migración que viene, sobre todo, de la zona de, del altiplano, de Puno, ¿no? Entonces, este, uno hace un, una encuesta, y menciona, por ejemplo, la gente, ¿de dónde viene? La gente antiguo, de los que tiene 40, 50, 60 años, pero va a mencionar, porque, que es todos sus, su generación, viene de la, de la zona de Puno, y esas, y eso se han conservado, esas tradiciones, de hacer estas alacitas, que hay mucho, en la zona del altiplano, este, en la zona incluso, de Moquegua, en la zona, que es una, realmente, una zona aymara, que, que, este, y eso, ese es bueno, para, para el lugar, y para también, para conservar nuestras, nuestras tradiciones, que es parte, de, de nuestro patrimonio, ¿no? Quiere decir que estos saberes milenarios, ¿no es cierto? Se han conservado, vivos, hay una cultura viva, que se ha, que se ha, mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Estos saberes se han transmitido, de manera generacional, y, lo que se, las, algunas prácticas, que corresponden, posiblemente, a la época de, a la primera, o segunda fase, del, de la cultura, de Huanaco, Churajón, y la época de los Incas, tienen, se mantienen, casi intactos, de modo que podemos reconocer, la existencia de una cultura viva, en este espacio, del cerro, arqueológico, Cazapatá. Sí, 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 este, yo creo que eso es importante, porque siempre, este, los arqueólogos, al mismo, los mismos historiadores, mencionan, pues, que las cosas antiguas, este, se han quedado ahí, ¿no? En realidad, el sitio, este, es parte de la vida, este, cobra fuerza, cuando, cuando uno va al cerro, y ve que, que todavía la gente, conserve esas tradiciones, de, este, que los, los sapos, pues, son parte de, 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 de su sabiduría, y de sus tradiciones, y hacen sus pagos, sus rituales, y eso es parte, puede nuestro, nuestro patrimonio, mencionar todos los, los aspectos que conlleva ello, ¿no? Este, los rituales, y las tradiciones, de, 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 de estas, de estas cosas pequeñitas, las miniaturas, que ellos todavía lo, lo, lo hacen en el lugar, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué iniciativas se debieran promover, o, o, qué medidas se debieran adoptar, para gestionar mejor este centro arqueológico? Eh, yo creo que había que tomar en cuenta lo que, lo que hizo don Simón Balbuena, eh, de, eh, hacer el museo, o sea, el, el museo era, era un, un aspecto bien importante de hacerlo, eh, y, eh, esa es una parte, y la, o la otra parte, yo creo que la municipalidad, distrital de Jante, tiene que trabajar con su, con su comunidad, es decir, tiene que haber talleres, donde la gente puede, comienza a entender de que el cerro, no es un basurero, no, no es, no es un lugar donde está vacío, y tiene que conservarlo, ¿no? Este, porque ahí están los retos arqueológicos, es parte de nuestro patrimonio, su debe es conservarlo y protegerlo, es también porque eso, cuando, imagínense, si lo ponemos en valor, van a ir turistas, eso va a generar, este, fuentes de, de, seguramente habrá muchas tiendas, se venderá artesanía, este, va, 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 va a tener más, más visitas los, el, el sitio, el, el distrito de Jante, entonces, este, yo creo que está en manos de, de las autoridades locales, está, este, en, en cómo, cómo se gestiona el sitio, hay que gestionar mucho, hay que hacer los talleres, convocar a los jóvenes, hay muchos jóvenes, que, este, a veces, vemos a los jóvenes como que no les interesa, en realidad, los jóvenes de Jante, tienen mucho interés, por este, este lugar, y eso es bien importante, para que, para que se pueda seguir conservando, este, este lugar, que es parte del patrimonio de, de, de Arequipa. Amigos, continuamos conversando con el arqueólogo, Marco López Hurtado, sobre el centro arqueológico del Cerro Cazapataj, en Hunter, y, eh, dejamos pendiente, tratar el tema de la cerámica, y sus características, así como también de la arquitectura, de este centro arqueológico, eh, nos gustaría que nos puedas dar mayores detalles, para poder, eh, valorar en toda su dimensión, no, esta, este legado arqueológico, que posiblemente no todos conocemos, en la propia Arequipa. Sí, efectivamente, vamos a mostrar, voy a presentar, algunas imágenes, pero es importante mencionarlo antes, por ejemplo, unos vasos, unos queros, que todavía se conservan en las picanterías, no, estos vasos o queros, vienen desde, desde los tibuanaco, y los cántaros, que están las chombas, que existen en las picanterías, igualmente, no, entonces voy a, voy a presentar ahora, unas imágenes, para poder conservar, conocer mejor ustedes. Estupendo, pues vamos a conocer, vamos a ver ahora, unas imágenes, no, que nos describen, cómo fue, cómo era la cerámica, eh, que producida, en la época de Aguanaco, en este centro arqueológico, del cerro Casapata, no, las que se han encontrado, justamente, con hallazgos arqueológicos, en este sitio, ¿lo están viendo? Adelante, sí, sí, sabemos. Ya, ahí está, este, la resolución, eh, que se, que mencionaban mucho, la resolución es, tres cincuenta y seis, del año, dos mil ocho, eh, esta es la, 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 la descripción que hace, en, Hule, en 1905, donde dice, pues, las antigüedades que existen en Arequipa, dice, mi colección incluye una cerámica del estilo Tijuana, así como otras, de un tipo de generado, hay un cerro curioso, dice, cerca de Tingo, y unos cimientos de paredes, con una población indígena, las Pampas del Cusco, este, y esa es la, digamos, la descripción de lo que, eh, dice Hule, eh, esta es una foto de 1965, y en 1970, Huanqui, eh, recupera 27 cerámicos, que, este, que están en el Museo de la Universidad Católica, en el año 74, eh, el doctor Lumbredas, hace algunas observaciones, con respecto a esta cerámica, y propone, algunos, eh, procesos de ocupación del lugar, esta es una tesis de geología, donde ustedes pueden ver, un poco la característica topográfica, del, del cerro, Cazapata, del cerro Mando, cerro Huacucharro, este, es importante tenerlo en cuenta, las fotos, esta es una foto aérea de 1970, del Servicio Aéreo Fotográfico Nacional, y a su, a su derecha está, ya esta es del Google Heard, fotos del Google Heard, con la, 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 un poco de la arquitectura, estas, terraceo que había ahí, un poco de la muralla, vamos a ver con más detalle, esta es la muralla que les menciono, que es un, el gráfico que hice, para mi tesis, y el tipo de arquitectura que hay, son, son aldeas, con este tipo de arquitectura, rectangular, eh, y los muros, eh, eran, eran bien bajitos, ¿no? Este es más detalle de la arquitectura, esa es la cerámica, los fragmentos de cerámica tibuanaco, que, 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 que están allá, esta es la cerámica de la fase cazapata, como pueden ver esos vasos, eh, o, 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 que, que, que todavía tienen, este, tienen muchos rasgos, que, 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 la chicha, estas, estas jarras, que, 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 que son de la época tibuanaco, y esta es la fase churajón, ya es un tipo después, más o menos, entre mil, mil doscientos después de Cristo, con ese tipo de jarras, eh, con un tratamiento un poco, más, menos, menos, eh, cuidadoso, eh, eso es otro tipo de jarras, la cerámica, los fragmentos de cerámica que se ha encontrado allá, este es el churajón, eh, ya propio del, de la cultura local, estos vasos que todavía se conservan hasta la época inca, eh, estos, eh, el churajón medio, eh, igualmente, ahí tienen más ejemplos de lo que se ha encontrado, que encontró el doctor Juan, Juan Quirzado, estos vasos, estos ya corresponden a la época de ocupación inca, eh, estos vasos con las paredes más gruesas, eh, igualmente estas chombas, que son de la época Tres Cruces, o la cultura Chuquibamba, se ha encontrado también, eh, algunos restos, eh, que se vinculaban con la zona del, del Colca, claro, en la época inca, ya hay mucha, este, mucha población se está moviendo, viene, viene del Colca, vienen de Chuquibamba, vienen, eh, de, de todas partes, por eso es que las crónicas, de, las estudios que hizo Guillermo Galdos, menciona, pues, varios grupos étnicos en Arequipa, y estos, estos son los resultados, de ese, esta es la muralla que les mencioné, este, en, en el Cerro Casapata, acá está la, la cruz moderna que está allá, estos son los restos de la, de la muralla que ustedes pueden ver, este, acá el norte magnético, y acá una, en el Cerro Casapata, y todavía, en el Cerro Casapata, algunos restos se conservan, esta es la cerámica de la, de la época inca, del, de la, donde está la ocupación, este, final del, del lugar, esta es la muralla, como este puede, ustedes pueden ver, acá hay parte de la muralla, y cada, y estas terraseos que existen, en, en el, en el lugar, ¿no? las terrazas habitacionales, que todavía puede, se pueden conservar, hay que, hay que proteger el lugar, hay que conservarlo, este es la, digamos, el, el aparejo de las terrazas, cómo construían, sus muros, eh, cómo eran sus casas, y haciendo una comparación, con un pueblito, que existe en Caricari, Chihuata, eh, hace muchos años, pude, eh, conocer este pueblo de Chihuata, y exactamente, es como, como, si el, si el tiempo se hubiese detenido, en el lugar, y, eh, entonces, podemos ver, eh, acá, este, eh, por qué eran los muros tan bajitos, los muros, eh, no tenían más de un metro, metro veinte, y enseguida, este, hacían sus techos, con, con paja y palos, ¿no? Este es el cerro Huacuchar, de Cerro Manto, es la parte alta de acá, donde puede, se puede ver también parte de la muralla, eh, este es los instrumentos agrícolas, que mencioné, las asadas, hechas con, con, con una piedra dura, eh, probablemente una andecita, donde usaban como, como un, como una asada para poder, este, hacer los barbechos, mover la tierra, ¿no? eh, y este es el, el, el cerro donde mencioné, que, este, todavía la gente sube, en tiempos, en realidad todo el, todo el año, pero sobre todo en Semana Santa, donde la gente sube, hace sus pagos, ¿no? Este, una vieja tradición, que además, este, eh, por su misma geografía, su misma parte alta, este, el sitio es, 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 es ocupado, es, digamos, el cerro está vivo, no está muerto, porque la gente todavía sigue viviendo allá, estas son las, las alacitas, o las casitas pequeñitas, donde, eh, representan lo que ellos quieren, este, que se les, se les devuelva, representar en sus casas, de dos pisos, de tres pisos, ¿no? Este es, este es ya, digamos, este, los restos del, del, de las casitas, eh, modernas, antiguas, con sus, con sus murallas, igualmente, con sus casas, ¿no? Entonces, eh, y este es el estado actual del sitio, como ven, está prácticamente rodeado de urbanización, modernas, y, este, a veces peligra, y la gente se bota basura al lugar, y eso también es, es que la, la, la comunidad de, de Jante, la, la, el alcalde, los regidores tienen que, formar talleres, hacer entender la importancia que tiene el sitio, ¿no? Entonces, este es el, el, el lugar, entonces, este, yo creo que, entonces, este, ese es la, digamos, la, lo que yo quería compartir con ustedes ustedes han podido ver toda la arquitectura y la cerámica que existe en el lugar claro, se trata efectivamente de toda una ciudadela una ciudadela que está muy bien resguardada y que además tenía todo una un modo de vida para aquella época fundamentalmente dedicada a la agricultura y nos has mostrado los instrumentos de labranza de la tierra pero también las funciones que cumplía ese sitio arqueológico y las características de la cerámica que producía en cada una de las fases, de Aguanaco Churajón y la época de los Incas ¿cuál es tú como especialista como arqueólogo, ¿cuál es esa, digamos esas diferencias que podemos reconocer bien marcadas entre la cerámica correspondiente a las fases de Aguanaco Churajón y el periodo Inca? En la época Inca lo que, digamos ya llama la atención mucho son los platos estos platos que podemos verlo inclusive cuando visitamos el Museo de Santuarios estos platos que tienen inclusive un asas con formas de un ave un pato y los aríbalos los aríbalos que eran otra forma de identificar a los Incas que en realidad eran cántaros eran cántaros que también se hacían acá los cántaros pero ya un cántaro local porque en realidad los aríbalos son cántaros porque tienen dos asas en el cuerpo con su cuello bien expandido y terminaban en punta terminaban en punta para poder colocarlo en la tierra igual en Arequipa se hacían pero ya tenían un carácter bien local eso es lo que diferencia entre la cerámica Inca y la cerámica Churajón con los platos se conservan todavía los vasos que eran vasos gruesos pero es básicamente la diferencia entre los platos y los aríbalos como los Incas se introducen ya sus nuevas formas de hacer su cerámica inclusive su misma iconografía tienen que variarlas y tienen que adecuarlas al sistema de vida de los Incas y en cuanto a la iconografía por ejemplo de la cerámica ¿qué motivos se pueden encontrar reproducidos justamente en esa cerámica? en lo que hemos visto en la cerámica de Tijuana son básicamente formas geométricas no hay hay tipo corbata estas corbatitas después hay muchos triángulos líneas serpenteadas bandas delgadas gruesas luego también se ha encontrado fragmentos de incenciarios o los Pumas en realidad las Pumas ya no hemos encontrado una iconografía de un Pumas bien bien logrado simplemente ya son muy estilizados la cabeza del Puma que era bien importante en la época del Tijuana y ya es un tipo muy degenerativo la cabeza del Puma y en la poca churajón se conservan ya algunos de estos rasgos de Tijuana pero ya muy degenerados podemos reconocer figuras felinas en la iconografía de la cerámica correspondiente a la fase de Aguanaco y Churajón sobre todo sí sí el Puma que obviamente también se conserva hasta los Incas en los aríbalos hay representaciones de alto relieve las cabezas de los Pumas que era pues como una divinidad que tratan de representar por la significancia que tiene el Puma en las alturas entonces era bien importante su representación digamos que en los estudios arqueológicos llevados a cabo en la zona de Arequipa que viene a representar el centro arqueológico del Cerro Cazapata en todo ese proceso y en todo lo que tenemos hoy como legado de ese periodo de la historia yo creo que hay que distinguir dos aspectos digamos es el sitio que seguramente hay otros sitios también pero digamos es el sitio que se ha conservado mejor que tiene una larga proceso de ocupación de este Tijuana estamos hablando de 600 700 hasta 1500 todo un proceso de ocupación que ha habido acá en la cuenca del Chile está a 4 kilómetros del centro de la ciudad está en la parte alta tiene todas las características de su arquitectura la muralla que tenía los restos de los entierros que se ha encontrado allá la gente cómo vivía cómo explotaba sus recursos agrícolas entonces eso es importante porque hay otros lugares que también tiene Arequipa pues que fatalmente algunos de ellos ya algunos de ellos han desaparecido algunos están invadidos pero yo creo que el sitio esa es la importancia que tiene además que es un sitio que no está muerto está vivo porque la gente todavía sube todavía tiene la veneración y todavía tiene la preferencia o el respeto por el lugar Perfecto Marco te quedamos muy reconocidos por esta esta tertulia contigo dedicada al centro arqueológico del cerro Cazapataj ubicado en el distrito de Hunter no sé si te gustaría agregar algo más Sí yo quiero agradecerles por esta invitación y quiero hacer un llamado a la 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 que tienen la obligación moral de defender y conservar ese patrimonio no este no usemos el lugar porque es un sitio viejo botemos basura lo 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 invadimos lo depredamos yo creo que una de las formas de sentirse arequipeño es justamente conservar este lugar porque este es un lugar que es parte de nuestra historia de nuestras tradiciones y tenemos la obligación moral de conservarlo y protegerlo Muy bien Marcos muchas gracias por tu presencia y a ustedes amigos también invitarlos como siempre a que nos sigan todas las semanas agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia nos vemos la siguiente semana gracias Chau